Era la locura, gritaba la gente, y precisamente el pueblo entero se emocionó. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Vienen lluvias de verano, se acrecenta el entusiasmo, solo reina el amor. Y aquellos enamorados, muchos de ellos se han casado, agradecidos son. Que canten, es lo que la gente quiere, que toquen, que toquen Juancho y Diomédez. Que pintor me escribiría, solo Molina podría, que vive el folclor del valle. Somos amigos de Juancho y Diomédez antes de cantar, de componer y de tocar. Pero yo tenía el corazón unido con la amistad con Juancho. Yo creo que va a salir. Y en un arrebato de Juancho y de Diomédez se separaron a la primera producción. Y un día lo voy a unir, lo voy a unir con una canción, porque no había gran diferencia entre ellos. Entonces un día estaba yo en Tolú, pasando una Semana Santa, componiendo otra canción. Yo componía, ay, el último romántico soy yo, el último romántico que queda, el último romántico. Componiendo esa canción me paré de la sillita y me fui para el mar a descansar. Aguantando la cintura, veo el sol que se va ocultando el horizonte. Mira, la inspiración tiene una vaina importante. Es la revelación poética. Uno está tranquilo, Fran, y yo que cojo mi guitarra y le digo, Alba, que cierro los ojos, yo sé que es una revelación divina, porque eso no está en mí. Yo cierro los ojos y cuando los abro tengo una melodía y tengo una letra. Eso es revelación poética y revelación divina. Contrario a lo que dice Daniel Goleman. Ese día, yo tuve una revelación divina y dije, Ay, miraba el horizonte donde se oculta el sol. Sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba. Y se escuchaban los comentarios mientras la noticia iba rodando. Haciendo honor al folclor. Al uno el cacique lo apodaba. Mientras que al otro el puente le llaman. De corazón, hombre, que era la locura. Gritaba la gente. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. Ahí vienen lluvias de verano, sea que se te le entusiasmo, son los reines del amor. De aquellos enamorados, todos ellos se han casado agradecidos. Que canten, que es lo que la gente quiere. Que toquen, que toquen Juanchi de Omede. Que pintor describiría, solo Molina podría. Que viva el folclor del valle. Que aya. Gracias.